Música Nos damos las gracias por la asistencia y esta es la primera asamblea que hacemos, la asamblea pública para explicar que está ocurriendo y que es lo que va a ocurrir con la sanidad porque creíamos que era conveniente y necesario que no solamente la ciudadanía abudiera a las numerosas manifestaciones que se estaban haciendo, sino que también veíamos que era necesario que comprendieran por qué se estaba haciendo esto y cuál era el presente y el futuro de lo que nos puede acarrear. Por eso hemos hecho esta primera asamblea en la cual hemos hecho como novedad hemos repartido solamente por el barrio de Rosalosemburgo y por el barrio de Rosalosos porque creemos que haciéndolo por barrios pues seguramente la asistencia al tener más cerca al local donde se celebra pues acudiría más la gente. Entonces esta es la primera pero seguramente seguiremos haciendo en otros barrios de San Sebastián de López y Alcovenda las siguientes asambleas. Deciros que la constitución de la plataforma se hizo en enero o febrero del 2013 a raíz de las múltiples reuniones que se estaban haciendo en otros barrios y veíamos que había sido conveniente pues que en San Sebastián de López y Alcovenda pues también existiera una plataforma ciudadana. Esta plataforma ciudadana pues puede acudir como su nombre dice cualquier ciudadano y para que lo sepáis pues nos reunimos todos los martes a las 7 de la tarde en la casa de las asociaciones de Alcovenda que está en la calle Cáceres. Decir las innumerables movilizaciones que se han hecho desde el mes de octubre sería muy prórico. Entonces pues no me voy a extender mucho más porque creemos que lo más importante es lo que nos van a decir los compañeros. Si decir que bueno la posición de los ayuntamientos de Alcovenda y San Sebastián de López en este conflicto y me figuro que os podéis figurar es de estar completamente aliados con lo que dicen desde los dirigentes de la Comunidad de Madrid. Ellos dicen que ya hemos hecho interpelaciones han hecho mociones por parte de los partidos políticos y la contestación siempre la misma que estamos en cierta medida pues diciendo cosas a la representación para que le estamos como agrediendo y que no va a haber ningún cambio en la sanidad pública que todo va a seguir siendo igual que aún hasta ahora. Nosotros le decimos que no pero bueno eso se mantiene en sus creces. Bueno y como decía antes como creo que lo más importante es lo que nos van a decir los compañeros os voy a presentar quienes son los que van a ofrecerlos su visión. En primer lugar va a intervenir Ramón Sánchez que es economista y vecino de San Sebastián de los Reyes. Posteriormente va a intervenir Víctor Gutiérrez Millet es un hombre bastante conocido es el ex jefe de nefrología del hospital 12 de octubre e visitante de diferentes cadenas de televisión. Y por último Carmen San José que es médica de medicina privada desde el fin a fin de atención primaria en Torrela... en Torrelaúna ¿no? En Buitrago. Así que sin más pues paso la palabra a Ramón Sánchez.